Xiomara Arias, relacionista del Comando Regional Noreste de la Policía Nacional, hizo este viernes el llamado. Les hacemos un llamado a todos los jóvenes que estén interesados en pertenecer a nuestra fila de la Policía Nacional. Ya para este jueves 12 de este mes, vendrá para acá, para San Francisco de Macorís, a esta dirección regional noreste, una comisión desde la ciudad de Santo Domingo, una comisión del Departamento de Recursos Humanos para evaluar a los jóvenes interesados en pertenecer a la Policía Nacional. Deben de traer certificado de bachiller y varias fotos 2x2. También tienen que tener otros requisitos, entre ellos no pueden tener tatú, tampoco deben tener perforaciones en las orejas. Las edades son de 18 a 24 años de edad. ENTN, Subnoticiero Regional, Robinson Polanco.